En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7777. Abogados de la Máxima Casa de Estudios asistieron a una reunión de venimiento con sus contrapartes del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, pero se encontraron con el desistimiento de emplazamiento a huelga de la organización sindical. Bueno, comparecimos porque teníamos señalada una fecha para venimiento sorpresiva, de una manera sorpresiva. Nos enteramos por boca del apoderado jurídico de que se desistían, de lo cual me congratulo. El abogado de la Universidad Michoacana declinó opinar respecto que el desistimiento fue motivado por supuestas irregularidades durante las asambleas internas del sindicato. No podríamos adelantarnos porque la verdad es que la universidad esgrimió sus defensas, pero como no están resueltas, es decir, como no entramos al fondo, tú mismo viste que hace uso de la palabra y inmediatamente se desiste, entonces no puedo adelantar nada. Reconoció que el desistimiento no supone la imposibilidad de que la universidad sea nuevamente emplazada ante el sindicato considera violaciones a su contrato colectivo de trabajo. Desde luego, ellos están en su derecho, recuerden que está muy próximo el mes de octubre, noviembre, cuando se viene la revisión anual. Descartó que los empleados queden desprotegidos, pues el proceso de solución ya inició. No, porque algunas se han atendido de acuerdo a las posibilidades económicas, otras lo manifiesto, por ejemplo, en respecto de obra, de gestión de obra ante el gobierno del estado, pues no hemos podido cumplir porque el gobierno del estado no nos ha podido cumplir. Aclaró que la basificación de 700 trabajadores de tarjeta, una de las banderas del SUEUM, no fue incluida en el pliego petitorio. No venían, fíjate que no venían en el pliego petitorio, no venían. Sí mencionaron que había que otorgar el nombramiento de base a los trabajadores, pero no venían al listado, no venían entonces. Vera Anaya atribuyó que la solidaridad de los empleados, su desistimiento de emplazar a huelga, dijo también que el sindicato de profesores no ha presentado emplazamientos, lo que prevé un inicio de cursos sin contratiempos el próximo 19 de agosto. Con información de Fátima Paz, Informa Coasar TV.